¡Sale! ¡Ahhh! ¡La coche de no! Alta paja la cuarentena, ¿no? ¿Qué loco que es? Levantarte, tipo... No sé, la una de la tarde Está bien, es domingo igual, ¿no? Pero es como que todos los días son medios domingos Acá encerrado Tengo todo abierto Bueno, ahora voy a levantar Y voy a desayunar algo Aunque, aunque Benito Tiene ganas de salir Primero vamos a desayunar un poquito Ya aguanta, te da un toque más Bueno, como todos saben Me gusta desayunar Tortilla de avena Con alguna fruta Tengo Tengo en este momento Bananas, sacando de la era Una banana de aven ¿Ven? ¿La avena? ¿Banana? Ahí se ve mi dieta negra Acá Esta bananita negra Vamos a Hacerla por ahí Vamos a cuidarla Vamos a meterlo Yo tengo una cara terrible, loco ¿Qué? ¿Qué onda? Bueno, nada Agarro un huevito Tuki Huevo Huevazo Bueno, yo les voy a mostrar ahora Los ingredientes que hacen falta Para poder hacer la tortilla de avena Ah, les tiro de mierda Acá estoy sacando la bolsa de avena Estoy sacando La miel Che, ahí es mojando Y esto Este es mi secreto Ahora les voy a mostrar A ver Bueno, ¿Qué es lo que tenemos acá? La banana está media mocha El huevito La avena La miel Amo la miel Le siento buen hierro Y esto, amigos y amigas Esto es maca peruana Que les voy a contar Que la maca peruana Tiene ciertos beneficios Miren mis limanes Algunos Mis viajes Bueno, mirá ¿Qué beneficios tiene la maca paraguaya? ¿Sí? Regulador hormonal y revitaliza las células Prolonga la vida fértil y vigor sexual ¡Wow! Y que más Adapta desarrollo armónico en niños y jóvenes Calcifica los huesos Combate la desnutrición Agotamiento físico, mental Combate el estrés Y regula los síntomas El sistema nervioso Mirá vos que bien Le hago como el orto Pero por lo menos La maca Está buena, ¿eh? Que dice las dos Y toda la gilada Esta es una raíz peruana Que crece A muchos, muchos metros de altura Es el único lugar donde crece esta raíz Y la consumían los incas Tiene propiedades curativas Sobre todo Más que nada Por el tema este De la energía Y poder controlar los nervios El sistema nervioso Yo soy un chabón medio Que me muevo todo el tiempo Y bueno Con esto No sé ¿Qué sé yo? Empecé a tomarlo y ando bien Cuando vamos a hacer tortilla ¿Qué les parece? Acá tenemos ya los ingredientes Vamos a empezar por Un perehuevo Tuki Ahí vemos que quedó Siempre pasa que Siempre pasa que Quedan un pedacito de No sé Uy, qué difícil que es esto Uy, qué difícil que es esto Bueno, así Revolvemos Revolvemos Está moradita A ver Como que no se le sale tampoco la cáscara ¿Viste? Como que esta banana Está media para atrás El tema de mi ladera Congela mucho Ese problema Me parece Pero ahí Le sacamos un poquito la piel Esa piel Que no se quita Lo sacamos igual Ahí está Listo Y ahora la metemos acá Tuki Uy ya Se despedaza Ya ni se corta Mirá Y ahora Lo que vamos a meterle Primero le damos Las manos Nos gusta La más sucia Y ahora vamos a meterle Un poquito de Maca Es aproximadamente Una cucharada Los adultos Los adolescentes Media Si Yo acá más o menos Tengo calculado Ya al ojo La cucharada ¿Viste? Esto Listo Y revolves Y revolves Revolves así Tuki Más que nada Para que toda la banana Llena de De huevo Para que se le pegue Mejor la La avena ¿Viste? Si querés Puedes echarle Un chorrito de miel De la hora No hace nada No hace nada Como para ya darle Una tonadita ¿Viste? Yo igual se la pongo Después al resultado Final Pero acá está bueno Por ahí Se le pega un poco A la banana Yo como que la piso Un toque La banana ¿Viste? La piso Para que Quede banana En toda la tortilla Un poquito Pero no hace falta Pizarla tanto También está bueno Vamos a darle Un pedazo De una vez en cuando Y ahora Tuki Meto la avena Metemos la avenita Ahí está Con dos puñados De avena Está listo Amigo Amigue Amiga Amigos Amigues Que quilombo Se me hace a veces ¿No? En todo eso Pero Posta Que para mí Está perfecto Que vería O sea ¿Por qué hay que respetar Las palabras Que eligió Un grupo de personas Hace dos millones de años Porrido Dale Ya fue de media pila Estamos en el siglo XXI ¿Queremos cambiar las palabras? Cambiamos Corta Ahí va Miren que linda mezcla quedó Se puede apreciar ahí La mezcla quedó Y yo le metería Un puñado más de avena Igual no se va a hacer Mucha diferencia Pero me metería Lo bueno es que Mientras más avenas Le metes Más grande la tortilla O sea Ahora se me va a hacer Una tortilla gigantesca El tema es que no les conté Estoy sin gas Así que va a ser Una tortilla media extraña Esta Porque la vamos a hacer Al hornito eléctrico Que me va a estar En el otro día Para poder sobrevivir A la cuarentena Me encontré Como que estaba Bien preparado Con la heladera Para la cuarentena Pero era todo El freezer Tipo Y no tengo microondas Quedarme sin gas Me mató Pero bueno Ahí va Ahí está Bien Ya tenemos listo esto Bien Ahora vamos a A poner la avena En esta fuente La echamos así Que no quede nada Muy bien Y ahora Tuki Las partimos bien Mirá como queda Alta tortilla Lo que si no hice Fue prender el horno Para que vaya calentando Así que lo voy a ir Prendiendo Ahí lo puse Tuki 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 Ahí está Tortilla Muy bien Esto ya arrancó Así que lo vamos a meter acá Ahí va Subimos Un minutita Está calentando esto Un minuto Y vamos a ponerlo De los dos lados Ya fue Y a 230 220 Y a 22 A ver si se cocina Bueno Mirá Nosotros no tienen que olvidarse De que Lo más importante De una cocina Es que esté limpia Así que Ni bien terminan De hacer cada pasito Van lavando Van enjuagando Los platos Eso hace que La cocina Esté siempre limpia Y es muy importante Eso Van grat Ya limpié Todo Tan rápido Que no hicieron cuenta Y ahora Me hace un cubito De naranja Con una sola naranja Porque estamos En época de Cuarentena Hay que cuidar La comida Racionarla bien Yo sé Que está abierto Todo Pero Bueno La realidad económica Que hoy me afecta Es que tengo trabajo Pero no puedo Bastar tanta Hita como quisiera Y por eso Voy a Ahorrar En naranjas ¿Cómo? Haciendo medio a una Por lo general Me hago cuatro Tres, cuatro Pero Nada Me di cuenta Que con una naranja Estoy bien O sea Tipo Es un juguito Entonces No es que Tomarme una jarra De 300 centímetros Cúbicos De Jugo de naranja Obvio Me encanta A quien no le gusta Jugo de naranja No es como que Encima es re adictivo Porque lo empezás a tomar Y no podés parar De tomarlo Pero bueno Que se yo Nada Momentos De coronavirus Así es como está la vida Actualmente Bueno Algo importante Es que esto Se junta a la pulpa Y bueno No sé si vos sabías Pero la pulpa Es una de las que tiene La mayor concentración De vitamina C Entonces lo que yo hago Por lo general Es hago esto así Tuki Y me la mando a la boca Y escupo a la semilla No Claro Bueno Bueno Importantísimo Esto Se tira la bache Y se lava Porque si no Sabés que Esta vez Mi Pequeño Pero efectivo Jugo de naranja Se lava ahora esto Y mira Ya lo pongo acá Esto Y la naranja Como lo mojó El token No se le pegó La naranja Esto Bueno Ahora vamos a la parte Bueno Ya me perdí Más o menos En que estaba Porque Mientras estaba haciendo el video Tuve una videollamada De mi familia Que me llamó Para ver Como estaba pasando La cuarentena Y No les iba a cortar Porque estaba grabando El video Así que bueno Creo que le faltó El café Le tengo un café Venimos acá Y auspicia El café Vía Benito Deluxe Saeco Guachi Guau Y ahora acá Le metemos un cafecito Agarramos una cucharadita Oh 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 La volcamos acá adentro Oh 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 La pisamos Espera Vamos acá La pisamos un toque Tuki toque Oh 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 Y muy importante Porque le falta Un toque de agua A esto Que no le falte Agua a la A la máquina De café Fundamental Yo no sé Si ustedes están viendo De algún país Onde el agua no es potable Pero acá en Argentina El agua es potable Va Eso dicen por lo menos Entonces le pongo Agua de la canilla No Ahí Ahí Esto Ya con eso Ya estamos ¿No? Si ya estamos Ahí Tu que Ahí va Y esto lo voy a lanzar Como estreno Me parece Ahí quedó Ahí quedó A ver ¿Qué? ¿Sale? ¡Ah! ¡La concha de la vaca! Listo Se ha hecho controlada Ya la ven A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ahí está Oh sí Cafécito Cafécito Bueno Empezás el café Vamos a dar molesto Ya estamos por acá ¿Eh? Genial Bueno Mientras tanto Pueden ir haciéndome preguntas Porque esto Está saliendo por estreno Entonces tengo el chat acá en vivo Seguramente Haya alguien Conectado en este momento Quiero hacer una preguntita Le puedo responder Porque voy a estar Al lado de la compu Leyendo tus preguntitas Así que bueno Nada Si me barrea ¿Me estás barreando? Bueno Si me estás barreando Te voy a estar respondiendo Así que notaba mucho El pistolas ¿Eh? O pistoles Los pistoles No sean los pistoles ¿Qué tengo allá? Allá tengo una bolsa de ropa Que es para donar Pero bueno En este momento No pasa nada Y por lo general Vienen y te llaman por teléfono Acá por el portero Te dicen Hola, sí, buenos días Tienes algo para donar Y vos le decís Este No No tengo Perdón Y bueno Conseguí ropa para donarles Así que bueno Me tengo ahí Estoy esperando que vengan Pero no creo que vengan Porque con Anaitus Así que bueno Acá estamos terminando Después del enchastre Que dejé Que encima Limpié toda la casa Nada Bueno Ahí apagamos la máquina Eh A ver ¿Con qué limpio esto? Mirá ¿Ves? Eso es un asco Bueno Vamos a empezar a sacar cosas Eh Sacamos esto No enfoco porque me estaba quemando Ahí va Ahí va Ahí va ¿Eso ya está listo? Sí Listo Ven Bueno y ahora sí Ya terminamos con todas las porquerías Que dormíte ahí Tirando Tic, 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 tic Eh Acá tengo Esto que me encanta Ay me olvidé los cubiertos Ahora sí Les voy a mostrarles Esa tortilla Por el amor de Dios Bueno Les comenté Cafecito La tortilla Que linda que está Y el señor Pum Que es el que le va a poner La miel A este momento Hermoso Que estamos por vivir Que lindo que es el desayuno Chicos El desayuno es la mejor De todas las comidas Eh ¿Saben qué les voy a pedir? El que está viendo este video Que por favor me comente Y me diga En qué horario está viendo este video Y desde dónde Estaría bueno eso Porque así Nada Sé Básicamente A qué apuntar A qué hora Hacer las cosas A qué hora Subirlas ¿Qué es lo que más Le llama la atención De un video? Podría contarme también Si la miniatura Este en realidad Arrancó siendo un video tutorial Pero más que nada Es un video compañía Me parece Eh Porque ustedes me están haciendo Compañía a mí Mientras me estoy haciendo mi desayuno Y yo Les hago compañía a ustedes En cualquier momento Cuando me diga Así que bueno Suscríbanse a mi canal Chicos Por favor Denle like a este video Dejen su comentario Y nos vemos En el próximo video ¿Sí? Ah Días meses en la tortilla ¿Qué les pareció? Si les saqué bien No se les salió mal Les mando un beso grande a todos Chau chau Chau